Un balance policial negativo dejó el reciente fin de semana largo en la provincia, comenzando por la jornada del sábado en la tarde, cuando un hombre recibió al menos ocho impactos balísticos, los cuales le causaron la muerte en el sector Nuevo Amanecer. Los hechos están siendo investigados por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de la Ciudad. Tenemos la lamentable noticia de un homicidio ocurrido en el sector Nuevo Amanecer, donde un joven, producto de unas lesiones de arma de fuego, falleció en el lugar donde fue lesionado. En tanto, en Longaví, durante la jornada del lunes, en la madrugada, tres personas que se trasladaban en una sola motocicleta, terminaron impactando contra un cerco en el sector San José, Callejón El Canelo, de la comuna de Longaví, causándole la muerte a una persona de sexo femenino de aproximadamente 30 años. Los hechos son investigados por parte de la CIA de Carabineros de Maule. Lamentablemente, tenemos un accidente de tránsito en la comuna de Longaví, donde resulta fallecida una persona, una mujer mayor de edad, quien el conductor del vehículo en el que se desplazaba lo hacía en esta hora. Hechos negativos ocurridos durante este fin de semana largo. En todo caso, ambos hechos serán investigados por parte de las policías de la provincia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!